Debido a personas inescrupulosas y a ciertos descuidos de la comunidad, en el municipio se han incrementado los hurtos, especialmente en la zona rural. Las autoridades han logrado identificar a quienes han estado involucrados en estos hechos y también capturaron una persona por el robo de las escuelas de lana y la venta. Esta persona fue dejada a disposición de la fiscalía y fue enviada a la cárcel. El día pasado también hubo uno por hurto de comercio, también se va a disposición de la fiscalía, pero este quedó con el proceso y se continúa con la investigación. Solo pido a la comunidad y a la ciudadanía que nos informen y que denuncien estos casos para poder que no se queden impunes. Si ustedes ponen la denuncia, seguro que uno va a trabajar en base a los datos que ustedes nos proporcionan. La policía hace un llamado a las personas para que tomen medidas de autoprotección, como no dejar los elementos personales a la vista de los demás y en cuanto a las viviendas, dejarlas bien aseguradas y también a cargo de alguien en la medida de lo posible. Unas fincas que tienen cámaras y uno va a verificar y estas no están conectadas. Un elemento de estos que sirve para la seguridad no está conectado. Sería como esas las recomendaciones. Acá vamos a estar disponibles, tenemos las líneas telefónicas para que nos informen, el 850-2040 o el 314-894-0704. Las líneas están disponibles las 24 horas para que la ciudadanía haga las respectivas denuncias y así ayudar a la fuerza pública a identificar a los responsables de los delitos. Además, se informó la captura por orden judicial de un hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.